Hola, soy Leonel Alí Sanoteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de yo leo. Continuando con la serie de literaturas orientales, el día de hoy veremos la literatura egipcia. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de Egipto es hablar de desierto, pirámides, faraones y momias. Pero la literatura y la cultura egipcia que está detrás de dichas letras no es nada más esos cuatro referentes. Hay todo un contexto, no lo olvidemos, nada viene de la nada. Y precisamente ese es el propósito de este video, mencionarles en qué consiste la cultura egipcia y cómo esa cultura se ve reflejada en su arte literario. Entonces, démosle inicio a lo más obvio, ubicación geográfica. En dónde se ubica o en dónde se ubicó, por decirlo así, esta magna cultura. Obviamente, hoy en día todavía existe Egipto, podemos visitarlo, etcétera. Pero vamos a hablar de la cultura egipcia del pasado. Entonces, ubiquemos a Egipto. En esencia, tendríamos que decir los siguientes aspectos para ubicarlo geográficamente. Primer aspecto, el desierto. Hablar de Egipto es hablar del desierto. Entonces, tenemos que ubicar que todo el entorno, toda la vida de Egipto es en el contexto de una sociedad desértica y de un, obviamente, de un clima desértico y todo lo que implica esos cambios radicales de clima, el calor, las sequías, etcétera. La arena, las tormentas de arena, todos esos elementos que caracterizan a los desiertos es lo que va a imperar en la cultura egipcia. Segundo elemento de ubicación geográfica y todo lo que ello implica. Las cordilleras líbica y arábiga. Entonces, para ubicarnos precisamente geográficamente. Las cordilleras tanto líbica como arábiga es un poco en donde se encuentran las fronteras de la cultura egipcia. Tercer elemento de ubicación. El Mediterráneo, ese río tan importante para estas culturas, obviamente, Egipto no podía ser la excepción. Entonces, tenemos que ubicar a Egipto que el río Mediterráneo está al norte. Entonces, tiene Egipto hacia el norte, tiene el río Mediterráneo. El siguiente elemento geográfico y el último para mencionar es la región de Nubia, que es la que se encuentra al polo opuesto del Mediterráneo. Es decir, hacia el sur. Estos elementos del desierto, el Mediterráneo, las cordilleras líbica y arábiga, así como la región de Nubia, es donde nos podemos ubicar en torno a la cultura egipcia. Eso es en relación con la perspectiva geográfica. Ahora hablemos con la perspectiva histórica temporal. ¿En qué año podemos ubicar esta civilización? Tengamos presente el año 3,180 antes de nuestra era. No olvidemos que siempre que estamos hablando de literaturas orientales antiguas, estamos hablando antes de nuestra era. Entonces, el año 3,180 antes de nuestra era es el año clave. ¿Por qué? Porque es cuando logra Egipto la unificación gubernamental. Y eso que implica ya una estabilidad política social. Y eso se va a ver representado en lo cultural y, en consecuencia, en lo literario. ¿Quiénes son los grandes protagonistas de esta unificación política? Los faraones. Esa palabra que nosotros muchas veces relacionamos con la cultura egipcia es un elemento fundamental. Precisamente en este año que les mencionaba, el 3,180 antes de nuestra era, entra esta dinastía, esta serie de dinastías en torno a los faraones. Esta unificación ve en la ciudad de Memphis este núcleo, este punto central. Los faraones, precisamente los primeros faraones, vieron en la ciudad de Memphis el punto nuclear para el desarrollo político y, en consecuencia, cultural de su civilización. La mención de las dinastías es algo importante. ¿Por qué? Porque más allá de unificar las cuestiones políticas y culturales, son ciertos simbolismos, ciertos aspectos que van a verse consolidados en aspectos literarios. Entonces, hablando de dinastías egipcias, podríamos nosotros abarcar dichas dinastías en cuatro grupos o en cuatro momentos históricos. Las primeras dinastías, que irían de la primera a la décima, tuvieron lugar entre el año 3,180 y el año 2,530, antes de nuestra era. ¿Cuál es la palabra clave de estas dinastías? Es precisamente la ciudad de Memphis. Correcto, al grado de que estas dinastías se les conozca como menfitas. Terminando este primer conjunto de dinastías, tenemos el siguiente paso en torno a este mismo aspecto, que son las dinastías de la 11 a la 12. Solo dos dinastías. Estas dinastías tuvieron lugar entre los años 2530 y 1930. ¿Cuál es la peculiaridad de estas dinastías? Que se trasladaron de Memphis a la ciudad de Tebas. Por eso se le conoce también a este periodo, se le conoce como las dinastías tebanas. Viene el tercer conjunto de dinastías, que van de la dinastía 13 a la dinastía 17. Este conjunto de dinastías tuvieron lugar entre los años 1930 y 1530. ¿Cuál es la particularidad de estas dinastías? Que aquí es cuando comienzan a ser conquistados, aquí comienzan a caerse ciertos gobernantes a manos de los ixos o pastores. Entonces, justamente es el cambio gubernamental. El producto de estas dinastías que estaban muy bien consolidadas, con la entrada de los ixos o pastores, viene este cambio gubernamental. Y el cuarto y último conjunto de dinastías, que ya obviamente, como ustedes lo pueden ir infiriendo, implica ya la decadencia o ya la recta final de este conglomerado de acciones y gobernantes, podemos mencionar a las dinastías de la 18 a la 21, que se ubican cronológicamente entre el año de 1530 y el año 1060, antes de nuestra era. ¿Cuál es la característica de este último conglomerado, de este último conjunto de gobernantes? Su característica principal sería la mención de ciertos faraones que han trascendido a la historia por infinidad de situaciones, desde situaciones meramente políticas hasta situaciones totalmente culturales. ¿Cuáles son algunos de estos faraones que son importantes y que pertenecen a alguna de estas dinastías que les acabo de mencionar? Destacan Tutmes III, Ramsés I, Seti I y Ramsés II. Obviamente, hablar de faraones es hablar de muchas situaciones. Tendríamos que hablar también de Tutankamón y tendríamos que hablar de Cleopatra, etc. Pero desde una perspectiva meramente política, cultural y en consecuencia literaria, los primeros faraones que les mencioné son los que podrían tener mayor repercusión. Obviamente, los otros y todos los demás faraones son importantes porque cada uno de ellos abonó algo a la cultura egipcia. Precisamente, inmersos en estos últimos años, estamos hablando del año 1060, comienza precisamente la denominada decadencia de la cultura egipcia. Esta decadencia fue producto de las conquistas que tuvieron lugar. Pueblos que hemos mencionado y que vamos a mencionar en futuros videos comienzan a conquistar las tierras y todo lo que eso implica. ¿Cuáles fueron estas culturas? En esencia, fueron la cultura asiria y persa. Tanto los asirios como los persas comienzan a conquistar las tierras egipcias y eso trae como consecuencia que desaparezca esta cultura, por decirlo así. No estoy diciendo que haya desaparecido el lugar, la tradición ni nada por el estilo, sino simplemente desde una perspectiva política, como ustedes bien lo saben, conquistar unas tierras implica que ya llegue una nueva perspectiva y en consecuencia se pueda cerrar. Y en el caso específico de los egipcios es cuando se cierra este conjunto de dinastías. Ya tenemos el panorama general por medio de lo geográfico, lo histórico y lo político. Ahora sí, comencemos a adentrarnos. Entonces, hablemos de los aspectos y los recursos y las funciones características que rodean al arte literario. Comencemos con lo más básico, la escritura. ¿Cómo era la escritura de los pueblos egipcios? A lo largo de su historia tuvieron tres tipos de escritura. La primera de ellas fue la jeroglífica. Hasta hoy en día, precisamente hablamos que cuando una persona tiene una caligrafía un tanto descompuesta, le decimos, escribes con jeroglíficos. Entonces, como pueden inferir, la escritura jeroglífica era muy y es muy compleja de entender. ¿Por qué? Porque todavía tenemos testimonios escritas en jeroglíficos y son bastante difíciles de poder decodificar, de poder descifrar. El segundo tipo de escritura que encontramos en la cultura egipcia es la hierática. Es un poquito la evolución de la jeroglífica. Y por último, tenemos la escritura demótica. Como pueden ver, estas escrituras son bastante complejas. De ahí que los expertos se hayan tardado décadas en poder descifrar muchos de estos escritos que podemos encontrar en diferentes lugares, en diferentes edificaciones. El lugar donde más se encuentran este tipo de escritos son en las pirámides. Pero ese aspecto se los mencionaré en unos minutos. Hablando de escrituras, hay que apuntalar, hay que profundizar otro aspecto de dichas escrituras que era el conjunto de normativas o el conjunto de reglas que servían para decodificar dichas escrituras. ¿Cuáles eran estos códigos por denominarlos así? El primer código era el alfabético. El alfabético, es decir, la cultura egipcia sí tuvo un alfabeto. No lo desarrollaron en mayor medida, contrario a otros pueblos, como los fenicios. Los fenicios, que eran precisamente otra civilización importante en estas épocas, al ser comerciantes, tenían que poder hacer sus negociaciones, etcétera, sus listas, sus, por decirlo así, inventarios, etcétera. Y entonces ellos tenían que encontrar un vocabulario rápido, accesible, y por lo tanto su escritura era más alfabética para poder precisar lo que querían mencionar. Los egipcios también lo tuvieron, pero no tan desarrollado como el ejemplo que le estaba poniendo ahorita de los fenicios. Otro tipo de códigos que caracteriza a la escritura egipcia es la ideográfica. Es decir, los egipcios también tienen muchos testimonios que se valen de la escritura ideográfica en lugar de la alfabética, que es la que nosotros conocemos hoy en día en nuestro idioma español. Y por último, también tenemos la escritura silábica, que como su nombre lo indica, es en lugar de usar letras y que el conjunto de letras vayan formando palabras, o bien un símbolo que denote un objeto o una idea, que podría ser precisamente la ideográfica, la silábica es precisamente eso, son signos que denotan ya un conjunto específico de caracteres. Entonces, como ven, los egipcios comenzaban a tener la noción de la importancia de poder tener cierta simbología para representar de buena manera lo que querían expresar, el testimonio que querían dejar. Es un poco lo que hemos mencionado en otros videos. Esta toma de conciencia de la importancia de dejar testimonio de quiénes somos, en dónde estamos, y dejar precisamente huella de ese pasar, de ese transitar por la vida. Al hablar de escritura, tenemos que hablar de soportes. Y hablando de soportes en el entorno egipcio, tenemos que mencionar, obviamente, el papiro. Es una de las grandes aportaciones de la cultura egipcia. Ver en este papel, por mencionarlo así, creado a partir de una planta siparacia, que justamente eran de las algas y demás plantas que estaban alrededor del río Nilo, etcétera, sacaban estas fibras y de estas fibras crearon el papel que servía ciertamente de soporte para sus testimonios. Obviamente, el papiro no fue el único material que usaron como soporte. También usaron las edificaciones, como se los mencionaba hace unos minutos. En las pirámides es donde encontramos un mayor número de testimonios, y gracias a eso podemos conocer más de la cultura egipcia. Un aspecto importante de mencionar que podemos encontrar en estos testimonios, tanto en los papiros como en las pirámides, es esta lectura o esta creencia en torno de la inmortalidad. Y hablando de inmortalidad, a su vez estamos hablando de la relación vida-muerte. En el caso particular de la cultura egipcia, es importante mencionar la relación de la inmortalidad con la incorrupción del cadáver. Justamente, los egipcios creían que para que en las otras vidas, la persona fallecida en este mundo pudiera desarrollarse, pudiera ejercer sus acciones, sus actividades, etcétera, su cadáver tenía que ser incorrupto. Y de ahí surge lo que todos conocemos de la cultura egipcia. Es decir, la momificación. Como les decía al principio del video, nosotros hablamos de Egipto y uno de los elementos que siempre relacionamos con Egipto son las momias. Entonces, la momificación es precisamente un reflejo de sus creencias, que a su vez eran explicadas en sus testimonios. Entonces, ese es un aspecto importante. Obviamente, la cultura egipcia, como muchas de estas culturas orientales de las que hemos hablado y de las que vamos a hablar, se regía por creencias. Las ideologías de carácter religioso son las que van a imperar. Muestra de ellos esta situación, estas creencias y acciones en torno a la inmortalidad y a la incorrupción de los cadáveres, que en el caso de los egipcios lo podemos ver representado en las momias. Pero este aspecto no era el único. Siguiendo con este tema de la inmortalidad y demás, también he de mencionarles que la cultura egipcia también concebía la vida ultra terrena. De ahí que para ellos era muy importante que toda persona que falleciera se llevara todas sus posesiones para que en la otra vida tuviera los recursos, tuviera las herramientas para poder desarrollarse. Precisamente gracias a esta tradición y a esta creencia, conocemos en mayor medida la cultura egipcia. Porque en muchas de las tumbas encontrábamos todo. Cuáles eran sus utensilios, pequeños testimonios sobre su vida y qué había hecho, etcétera, etcétera. Entonces, eso facilita que hoy en día, siglos después de que tuvo lugar esta civilización, podamos saber sus características cotidianas, no solamente la de los testimonios escritos. Por lo tanto, podríamos decir que estos testimonios de las pirámides son como que la muestra más representativa, más importante de la denominada literatura egipcia. Porque a pesar de que no son elementos de ficción meramente, aunque no lo sabemos porque no tenemos pruebas de que si es verdad o no es verdad lo que se plasma, o lo que se plasmó, mejor dicho, en las pirámides, sí lo podemos considerar como un elemento literario. ¿Por qué? Porque es un testimonio y es lo que implica de querer dejar un testimonio. Pero no todo fueron solamente testimonios de los gobernantes y de personajes destacados. También hay obras con una clara intención de dejar testimonio de las creencias, de los valores, de las virtudes, de la moral, de ciertas situaciones que son inherentes de las culturas y que precisamente le dan el carácter de literario. ¿Cuáles son algunas de las obras y cuáles son las características de dichas obras que podemos nosotros relacionar con la cultura egipcia? Veámoslas. Aproximadamente en el Imperio Medio, más o menos en el año 2300, antes de nuestra era, tienen lugar los testimonios que podemos nosotros clasificar como literarios. Algunas de las obras que encontramos a partir de estos periodos son la historia del náufrago, la cual, como indica su nombre, contiene las aventuras del hombre arrojado por una tempestad a las playas desiertas del Mar Rojo. Obviamente dentro de esta historia está la aparición de un dios benéfico en forma de dragón y por último su feliz retorno a Egipto. Como ven, las historias del náufrago no son recientes, vienen de culturas milenarias. Este miedo y esta incertidumbre de estos, y más de estos pueblos que veían en el transitar entre los ríos y entre los mares, obviamente tenía que haber una historia y entonces qué mejor que contar la historia de un náufrago que es salvado, en este caso, por un dios benéfico, un dios en forma de dragón que es el que lo va a amparar y lo va a apoyar para poder retornar a su hogar, en este caso, en Egipto. ¿Quién diría que siglos después tendríamos la odisea y muchos siglos después podríamos mencionar, no sé, la historia de Robinson Crusoe y las adaptaciones que ha habido hacia el cine y en el mundo real, en la vida real, podemos ver en las noticias de personas que son náufragas. Entonces, para que vean que esa situación de que los pueblos que siempre están cerca de los ríos, cerca de los mares, siempre tienen esta inquietud, estos miedos y, en consecuencia, la importancia de contar las historias marítimas, tanto de una forma educativa, didáctica, de cómo enseñar a los niños y a las futuras generaciones a vivir esa vida marítima o bien situaciones como la historia del náufrago. Siguiendo con esta tradición y los testimonios que nos dejó la cultura egipcia, también es importante mencionar La historia de Sinué. Esta historia nos narra la huida a Siria de Sinué al saber que se tramaba una conspiración en contra del faraón. A su vez, nos cuentan su vida en Siria y, por fin, su regreso a Egipto, donde es repuesto en su antiguo cargo. La historia de Sinué es una historia que, obviamente, está envuelta en la fidelidad y un poco en aspectos heroicos. No olvidemos, los héroes son aquellos personajes que representan los valores de la colectividad. En el caso específico de Sinué, es al ver que había una conspiración hacia el faraón para el cual él servía, él opta por huir a Siria en esta muestra de fidelidad, de compromiso, que, obviamente, se ve recompensado al final. Entonces, estas historias son precisamente, por un lado, sí aventuras para conocer lugares y todas las situaciones morales y religiosas que implica este transitar de cada una de las aventuras, pero, al final, tiene un beneficio. Entonces, como lo podemos ver, este tipo de historias, a su vez tienen esta función didáctica, no solamente de un carácter meramente literario de contar historias, sino también tienen un trasfondo. Siguiendo con los testimonios de los egipcios, también es importante mencionar la historia del comerciante Kun Anup. Esta historia consiste en una serie de tesis morales engarzadas en el relato del castigo impuesto por el faraón al funcionario por quien Kun Anup había sido despojado de sus bienes. Estamos ante otro ejemplo de un texto que, más allá de contarnos una historia, también nos muestra los usos, costumbres y creencias, en este caso, del pueblo egipcio. Entonces, como podemos ver, es este carácter moral, este carácter ejemplar de las historias, para que no piensen que muchas veces este carácter de moraleja o de dejarnos una lección, es nuevo, es reciente. Obviamente, todas las civilizaciones, sin excepción, en todos los momentos de la historia, necesitan esos testimonios que les hagan ver qué está bien y qué está mal. ¿Y qué pasa si haces el bien y qué pasa si haces el mal? Entonces, como vemos, estas historias que les he comentado tienen ese carácter. Por un lado, sí, contar una historia, algunas veces, ficción total, otras veces es como es una historia, es una leyenda, es un testimonio real que le va a servir a las generaciones futuras para saber que si haces el bien, te va a ir bien, si haces el mal, te va a ir mal, o que los dioses son benéficos, o que los dioses son en su afán justiciero, pueden ser muy contundentes en la aplicación de la moral del pueblo. Muestra de esta importancia que se le da a las lecciones y al aspecto didáctico son el uso de las máximas, es decir, este conjunto de frases que encierran en sí un conocimiento, una idea que va a desarrollar otras ideas y en consecuencia acciones obviamente benéficas. En el rubro de las máximas en la cultura egipcia es imprescindible mencionar las máximas del sabio Tahotep o Tautep, como ustedes lo quieran mencionar. Tahotep o Tautep era un sabio que nos deja como legado sus máximas. Dichas máximas en esencia son preceptos que un gobernador de Memphis de la quinta dinastía da a su hijo. Obviamente, como lo podemos inferir, dichas máximas se caracterizan por ser instrucciones sobre los deberes religiosos, cívicos y familiares. Es precisamente esta continuidad. Ya no es por medio de historias, sino ya es por medio de máximas. Frases breves que engloban, sintetizan una idea, una virtud, un valor. En este caso, en el entorno gubernamental. Pero, no todo es un aspecto didáctico, no todo es un aspecto gubernamental. También es importante este carácter mitológico, este carácter de las creencias y más en el caso de un pueblo como el egipcio con esta importancia que le daban a la inmortalidad. Este aspecto cultural que les mencioné hace unos minutos también tiene su testimonio literario. Testimonio que, desde mi perspectiva, es el testimonio más importante y, en consecuencia, más representativo de la cultura egipcia. Y me estoy refiriendo al famoso Libro de los Muertos o también conocido como Ritual Funerario. El Libro de los Muertos o Ritual Funerario consiste en 170 capítulos que, obviamente, fueron elaborados en distintas épocas, aunque tienen un leimotiv, es decir, una idea constante y fundamental. Podríamos decir que la versión definitiva de esta obra es en el Imperio Nuevo, es decir, entre los años de 1700 y el año 1000, es decir, ya en la recta final de esta civilización, como se los mencionaba al principio de este video, y tenemos esa versión definitiva. Partiendo de dicha versión definitiva, podríamos decir que este libro, el Libro de los Muertos o Ritual Funerario, es un conjunto de ritos y fórmulas que todo ser humano debe tener presente en su viaje al otro mundo, de ahí su nombre. En esta obra se contiene la preparación con que debe comparecer la persona que ha fallecido ante Osiris. También tiene la declaración de los pecados no cometidos, no cometidos, es decir, es como un resumen de la moral egipcia. También se menciona el juicio celeste con la simbólica balanza de la justicia. Como un dato en esta balanza de la justicia se menciona en el Libro de los Muertos, en uno de sus platillos se coloca el corazón del difunto. y por último en esta obra podemos encontrar la sentencia divina. Como podemos ver, esta obra por su cantidad y por su importancia es la más representativa de la cultura egipcia. La cultura egipcia era una cultura muy religiosa al grado de que cuando les hablaba de aspectos gubernamentales a su vez también les estaba hablando de aspectos religiosos porque la relación faraón dioses era totalmente estrecha así como ocurre con otras civilizaciones en otros momentos de la historia. Entonces el Libro de los Muertos justamente nos va mencionando todas las creencias todo el aspecto moral que es ser alguien bueno en la cosmovisión egipcia y qué es lo que se debe de hacer y tanta es la importancia de la vida ultraterrena que este libro este testimonio nos dice qué hacer qué va a ocurrir es el manual de cómo desarrollarse de buena manera cuando llegue ese momento pues bien espero que este video en torno a la literatura egipcia haya sido de su gusto pero pero sobre todo de su utilidad antes de despedirme como siempre les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal a que lo recomienden a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido y a su vez que en la sección de comentarios me digan si conocían la cultura egipcia y su literatura que les pareció o bien me hagan observaciones sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto a su vez también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales dígase facebook instagram y twitter en donde precisamente también lo podemos usar como una plataforma en la que ustedes me digan sus observaciones sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de youtube llamado yo leo pues bien sin más que agregar por el momento les agradezco infinitamente su presencia y les digo estamos en comunicación hasta siempre